Muy feliz de la vida Ay, me acuerdo, es unos guapos, que lindos Que se vuelve el concierto de Lady Gaga ¿Cuántos hijos quieres tener? No sé, dos, dos o tres Con Paulina Algo tienes que me excita Pa, 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 la, la Medi, que cuando vamos para Argentina Ojalá que muy pronto, que es divino Vemos a Marcelo, también que me están diciendo ahí Vemos a Marcelo Ay, que somos hermosas Gracias, gracias Hay una gente que se mete Hay gente que se mete para molestar Que de verdad, me dan risa lo que ponen De verdad, que son muy chistosas Yo no los leo, ¿qué dicen? No, ahorita leí uno Que ni pa' qué la digo, porque nada más le doy importancia Pero sí, que me... Ay, cómo se nota que hay gente Que no tiene nada que hacer en la vida Ok, besos a San Diego Mira, par de fracasadas, pobre Ay, me hacen reír mucho sus babosadas De verdad, pero bueno Voy a tener bebé pronto Sí, sobre todo Me diste en un lugar donde me duele Sí, muy fracasada, ¿eh? Me siento, mira Me siento muy mal Porque la mayoría de la gente en Twitter no me quiere No te quiere ¿Verdad que no? Sí, a ver A ti tampoco A mí tampoco, sí Y sí, de verdad que sí Muy fuerte Ay, qué lindo Y ves todas esas cosas bonitas que nos ponen Y dan nada más Preciosas De verdad que sí El otro no vale la pena Por eso te digo Amorracho Eloisa, un beso muy grande Besos, besos a Monterrey Muchos besos Ay, Carmencita Sí te estoy contestando Sí te estoy contestando No te hagas Este, besos a todos Muchos besos Que les gustan Mi besa Besos a las Islas Canarias A Torreón Ya habíamos dicho Gracias Ay, ya estoy leyendo los bonitos besos Aguascalientes Ay, sí Sí, Angie Sí, Angie 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 Norma Sí te leo Aquí estoy Aquí estoy Muy feliz de la vida Es que se pasan Es que se pasan muy rápido Sí Sí, mi angelita Mi mamá Amanda les manda besos a los dos Que las quieren mucho Un beso muy grande ¿Qué cantamos, Eddie, Eddie? ¿Qué cantamos? Eddie, Eddie, esa es nueva Andy solo vive para mí Todas desean con Eddie pasear Qué buco cuarenta y tantos años Toma darte el brazo caminar Mi Eddie Es más que un principio azul Me tiene casi loca Yo me muero por su amor Eddie, Eddie Ok, Eddie Pídele matrimonio a mi esposo Alejandro Pídele matrimonio a mi esposo ¿Qué es, Orale? Va Va Este Nailo, muchas gracias Besos a Venezuela No dicen cosas bolitas De verdad Ay, gracias De verdad que sí Ay, les tengo una sorpresota A toda la gente de Estados Unidos Desgraciadamente No se puede hacer en Estados Unidos Porque el primer impacto Está dentro de los Estados Unidos Pero es una sorpresota Que les va a gustar mucho Que me ría como la fea Que te ríes como la fea Ay, yo también las quiero Yo también te quiero, Carmen Sabes, lindas Besos Voy a llevar algo prestado a mi boda Sí, las joyas Porque esas no me las pienso comprar Pero ni a trancazos La verdad Y de broma ¿Cómo para qué? Eso es lo que voy a llevar prestado Este... ¿Qué pasa? Ah, sí Sí, prometo apretar el botón rojo Antes de que se corte esto Apenas llevo 32 minutos No voy tan mal Besos a Colorado Este... Sí, sí te leemos Lori Locomotora Sí te leemos Porque a México no sé Y fue donde empecé Besos a Norway Claro Es nuestro mexiquito divino De nuestro amor De nuestra vida Claro que yes Este... Ay Ay, ay ¿Vas a usar algo azul en todas? George va a ir a la boda Sí, la liga La liga que le hizo la tía Blanca Que si George va a ir a la boda No No, se puso muy celoso Sí, le dije No insistas No me dijo Ex-sweater Ex-sweater O sea, suegra I am not going Sí, no Se puso muy mal I am jealous Se puso muy mal Por eso anda con la flaca esa Que anda probar Saludos a la familia ¿Qué? Saludos Este... Maite Perroni Me cae muy bien Me cae muy, muy bien Y se invitaste a Talia a la boda Sí, sí la invité No me... No me confirma No va Pero sí la invité Pero estuvo invitada Sí la invité A ella y a su salud Ayudos a Perú